vamos a tirar el seasonal esto sí dentro del vídeo vamos a tirarlo ya venga vamos a ver qué creéis que me sale aquí porque en las mules me ha salido cosas muy trochas qué creéis que me va a salir aquí porque éste es garantizado vale 35 estrellas es garantizado el step 1 hariperu a la gelebel está potente venga vamos a tirarlo solo quiero personajes nuevos a mí el resto no me interesa sin mento y edo y a su vez no lo tengo está bien no lo tengo y son ahora tiene la resurrección por lo tanto bien unos cuantos orbes dónde están mis animaciones de sumos a ver dónde están comparte el monstruo me desayunan café yo estoy tomando un monstruo ahora y lamentable 25 motivos compartidos no sé qué es eso pero gracias nada lo que saquen se comparará a mi origen de salón no me leyó espero que con mi cuenta me saques hay chive y si no voy a llorar mucho bueno 200 orbes un pero no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!